Nosotros pensamos positivamente que se resuelva hoy, que ya mañana podamos estar inscribiendo a los estudiantes, completando la inscripción, considerando los radios de los que hablaba la directora. Estamos esperando que la inspectora regional se comunique con nosotros. Seguramente habrá tenido, durante la mañana, habrá estado reunida con la directora general Celsa Puente y tendrá novedades en el correo de la tarde. La idea es, en cuanto tengamos la orden para inscribir y el sistema corporativo lo permita, porque esté habilitada la plataforma para inscribir, empezar lo antes posible. Y sí, que se pueda hacer la inscripción ahora y los padres puedan finalizar el año con tranquilidad. No, es algo que dependa de nosotros, ¿verdad? Que tenemos que estar autorizados para inscribir. ¿La plataforma estaría funcionando, pero con mejoras según lo que ustedes propusieron? ¿Esa sería la idea? Y bueno, lo primero que tenemos que esperar justamente es que la plataforma esté habilitada, porque tenemos un cupo que excede a la matrícula que podría absorber el Liceo 6 y somos el liceo que tiene más dificultades en ese sentido. En otros liceos de Rivera no se ha dado tanto esta situación, ¿verdad?